¡Fantasmas! ¡Muckman! No quiero alarmarte, pero creo que vi a un... ¡Fantasmas! Escuchar no es verdad, cosa no es así No hay nada que temer Los fantasmas no existen No creo en los fantasmas No hay nada que temer No creo en los ruidos que escucho en la noche Si tres cosas que no puedes explicar Puedes ignorarlas ¡Vuelo a crecer! ¡Sí! ¡Para no existir un real, F.M. Escúchame, Muckman, hay que correr ¡Debemos desaparecer! No creo en los fantasmas No hay nada que temer No creo en los ruidos que escucho en la noche No creo en los fantasmas Pero cuando estoy solo Hoy con cosas para hacer Lo imperial Sé que da miedo, Moxie Pero debes dejar de castañetear los dientes Yo no estoy haciendo nada ¿Qué? ¿Qué? ¡Vuelo a crecer! ¡Vuelo a crecer! Un alegre Tienes El ¡Busquemos cómo salir de aquí! ¿Esta es la salida? ¡Por aquí! ¡Inténtenlo! ¡Por aquí! ¡Ya verán! ¡Aquí! ¡No! ¡Aquí! ¡No! ¡No más puertas! ¡No! 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 ¡No!